Una noche Por las noches mi dolor se acrecenta más y más Afligida le pido a la Virgen que me diga dónde estás ¿Dónde estás bella ilusión? ¿Dónde estás dulce verdad? Yo por ti disfruté de la vida y de la felicidad La existencia sin tu amor es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte juntito con mi querer Me entregaste dulce bien el perfume de una flor Hoy comprendo que falta en mi vida las caricias de tu amor